Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Music. Y bien, como algunos de ustedes ya saben, en este canal no solo nos dedicamos a subir tutoriales musicales, sino que también compartimos recursos que nosotros implementamos o que a nosotros nos sirve a la hora de tocar o de estar interpretando alguna canción, ya sea en un culto, ya sea en la iglesia, ya sea en una campaña, en un concierto, en un escenario, donde quiera que nosotros nos presentemos, ¿bien? Y en esta ocasión quiero traerles un equipo inalámbrico para instrumento en su versión monoral, es este, no sé si lo voy a pronunciar bien, ex vive, así viene, tengo aquí otra cámara para ver si lo enfoca, es este, es un sistema que viene en monoral, aquí ya lo están viendo, mire, lo voy a poner de este lado, viene en monoral, ambos trae un receptor y trae un transmisor, mire, los dos vienen en una versión monoral y aquí como bien lo indican las figuritas, este es el que transmite, que trae unas flechitas rojas que indican que van al instrumento y este es el que recibe la información, que consta de unas flechitas colores blancas, si no estoy mal, bien, de unas colores blancas. Este es el que va a donde vamos a mandar el sonido de nuestro instrumento. Ahora, ¿esto en qué me ayuda? ¿En qué me beneficia? ¿Por qué me lo presentas? ¿Qué rollo con esto? Bien, quiero comentarte que muchas de las veces que nosotros vamos a tocar, ya sea como te lo he comentado en un escenario, ya sea en una campaña, ya sea en la iglesia, muchas veces nuestro principal, no distracción, pero sí cuidado que nosotros ponemos es a la hora de ejecutar el instrumento y donde nosotros estamos parados para no pisarlo y que no se salga el plug, que no salga el cable y podamos ocasionar algún ruido molesto o incluso poder llegar a quemar el canal de nuestra mezcladora. Entonces, a la hora de que nosotros tenemos la libertad para poder ejecutar nuestro instrumento y hacer una guitarra o un bajo, que esto yo lo recomiendo para eso, bueno, pues con esto tenemos una libertad total, por así mencionarlo, para que nosotros podamos desplayarnos y podamos tocar libremente. Ahora, quiero mostrarte cómo es que funcionan. Simplemente son muy básicos. Estos botones tienen dos botones, aquí te los vuelvo a mostrar. Un botón es para buscar el canal donde vas a secuenciarlo con este segundo y el otro botón solamente es de encendido, es un interruptor. Es todo lo que consta estos sistemas. Tienen una duración de 5 horas y la verdad que la calidad que transmiten es muy grande, por eso te los recomiendo. El costo de estos equipos es muy económico, si no estoy mal, costaron 112 dólares. Es una ganga, 112 dólares. La verdad es que me dan una libertad increíble a la hora de tocar. No me están pagando, no me los prestaron. Yo los fui a comprar porque también llegó un momento en el cual mi vida yo decía, híjole, necesito, pues quizás no ser más pro porque esto no te va a dar, no va a ser que seas más profesional, no va a ser que toques mejor, pero sí tener una libertad a la hora de tocar. Bien, ahora, cuestan 112, 115, 120, podría ser con todo y las taxas, pero es una ayuda muy grande. Esto yo se lo traigo para las personas que quieren ir a otro nivel junto con su instrumento. Ok, ahora, ¿cómo se conectan? Vamos a ver esa parte. Como ya les había yo mostrado, este es el que va a recibir y este es el que va a transmitir. Y aquí lo dice, ahora los he ponido al res, transmisor y el receptor. Ok, una vez más para que lo vean ustedes, dice transmisor y receptor. Ahora, el que dice transmisor es este que tiene las flechitas rojas y ese va a ir al instrumento. Ok, vamos a colocarlo. Yo voy a agarrar un bajo que tengo por aquí. Ok, ya tengo aquí el bajo. Voy a colocarlo dentro del plug del jack. Ok, una vez que está aquí dentro, ahora voy a proceder a encenderlo, como bien se los estoy mostrando aquí. Ok, y ahí ya prendió, parpadeó dos veces, quiere decir que está en el segundo canal y está en rojo, quiere decir que está listo. Ahora, ya tenemos configurado, por así decirlo, la parte del instrumento. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo un rato por ahí. Ahora, este es el que va a recibir la señal que nosotros vamos a estar sacando del instrumento. Como ustedes ya lo saben, yo siempre ocupo esta caja directa. Aquí se las estoy mostrando esta caja directa. Porque a mí me gusta que la señal vaya ya balanceada. No me gusta ocasionar, pues por ahí muchos ruidos, ni que mi instrumento no tenga la ganancia adecuada. Entonces, aquí también puedo controlar. Tiene un corte de menos 15 o en cero y tiene un ground y un lay para aterrizar la tierra. Bien, como nosotros nos sentamos cómodos tocar. Una entrada que es de micrófono o Canon. Y aquí tiene dos, donde podemos compartir. Tiene un interruptor de encendido. Y tiene la entrada del jack principal, que es el del instrumento. Bien, pues aquí donde dice input, supongamos, yo voy a ingresar. Yo voy a introducir este plug aquí. Ok, ya está. En dado caso que tú no tengas una caja directa, no te preocupes. Imagínate que esta entrada es la entrada de la consola, donde normalmente conectamos los instrumentos. Ok, entonces colocamos y listo. Ya quedó. Ahora igual, vamos a encender. Y listo. Ya lo reconoció. Y una vez que lo haya reconocido, vamos a encender este botón para que también active la pila. Y vamos a conectarlo directamente a... Tengo ahí un amplificador, pero vamos a hacerlo directamente a lo que es nuestra... Vamos a conectarlo al amplificador, ¿vale? Voy a cortar el video y vamos a conectarlo para ver qué tal nos queda. Ok, una vez que ya conectamos lo que es el dispositivo inalámbrico, Vamos a ponerlo en la entrada también de nuestro instrumento, como de nuestro amplificador, perdón, de la mezcladora o de la caja directa, si es que nosotros tenemos. Y lo único que vamos a hacer, o nos queda hacer, sería encender el amplificador y en automático tendría la señal. Bien, vamos a probarlo. Ok, ahora ya ha encendido. Ahí tiene que estar funcionando. Vamos a checarlo. Ahí está. Está jalando en perfectas condiciones. Y es todo lo que tienen que hacer. Así mismo funciona con alguna guitarra electroacústica, con un bajo, con un teclado. Recuerden, la duración que tiene este sistema es de 5 horas aproximadamente y lo pueden aprovechar al máximo. Se carga hacia la luz o se carga vía USB. Ya incluyen sus cables. Y bueno, solo quería mostrarles este sistema que yo utilizo, que la verdad es que a mí me ayuda demasiado. Ya ustedes determinarán si también les sirve o no les funciona. Yo solo vengo a mostrárselos para que ustedes también tengan una forma diferente también de conectarse o de ver la posibilidad de que tengan más libertad a la hora de tocar. Bien, del instrumento puede ir a la mezcladora, puede ir a una caja directa, puede ir directamente a una pedalera, puede ir a donde ustedes vayan a sacar el audio. Ok, recordemos que trae dos, uno que es el que transmite y uno es el que recibe. Entonces, el que recibe a donde quiera que ustedes lo coloquen, él va a sacar la señal de donde lo conecten. Bien, este es un bajo activo, es de baterías. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que estos videos les ayuden y les sirvan a ustedes para que vayan teniendo una perspectiva más amplia de lo que es el ejecutar un instrumento, ya sea, les digo, en vivo, en una iglesia, en un concierto, en un escenario, en una campaña, donde quiera que ustedes vayan. Tómenlo en cuenta. La verdad es que les digo, no me paga nada. Solamente quiero compartírselo con ustedes y para que juntos sigamos aprendiendo y creciendo en esto. Bien, recuerden seguirme, activar las notificaciones si les gustan mis videos. Y bien, recuerda que después de ver este video, ya eres un mejor músico que ayer. Hasta luego y bendiciones. Gracias.